Gracias por ver el video Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo como vean el video Ahorita les voy a mostrar el ver como trabaja Su funcionamiento El que acaba recientemente hacer el maestro Orozco Una leve introducción Ya que cuando lo realicé Hay un anuncio que andaba anunciando ahí En la calle el agua Un día no me dejó escuchar, no pude terminarlo Porque se empezó a escuchar Bueno, te mando un saludo para el maestro Orozco José Orozco Un saludo por haber compartido El diagrama Y elaborarlo Y fue así como yo hice Para hacerlo el detector ese que acaba de hacer recientemente El último Entonces Gracias maestro José Orozco Y un saludo También un saludo para el Manolo Manolo Guaquero Manolo Guaquero Para Darío Darío Madera Ay discúlpame por lo que hablamos en privado No te preocupes Muchas gracias de todos modos Este También para Al inglés El otro es para Los Los González Los González El señor y el muchacho Que ahí salen buscando Con Con bello tiempo También a Detención Latina A Mackey Detector Detención Tijuana También A Greco Augusto Detectando Nayarit Y Ahí les voy a presentar El El Video Cómo trabaja el Belga Amigos Ahí para que Para que lo vean Y a ustedes ahí Denme su punto de vista Bien Si yo lo hice amigos Sin saber hacer La Sin la electrónica Ahí Si hay comentarios malos O que Que el diagrama Que X cosa Porque ya Ya me han surgido ¿Verdad? Este Pues Antemano Me despido amigos Y vean el video Nos veremos Hola amigos De Fran Detector Nayarit Miren Hoy les vengo mostrando El detector Que acaba recientemente De hacer El maestro Rosco Miren Ahí Lo hice Ya Muy Cochinado Pero de todos modos Lo voy a volver a hacer No sé si se alcanza A ver bien A detallar Miren Ya está prendido A ver Vamos a checarlo bien Miren A ver que se vea bien Miren Ahí le puse eso Porque no tenía Con la loc La cinta esa Pero ahí está amigos Gracias al maestro Rosco Un saludo Y ahí está Ahorita vamos a ver Cómo funciona Aclarando amigos Aclarando Que en ese lugar Ahí Les voy a señalar Es plata con piedrería Plata Cuarzo Y allá en aquel pomito Que se ve allá Es este ¿Cómo se llama? Piedrería En este pomito En este En cuarto Y en esto La piedrería Vamos a ver Cómo funciona Ah, está Esto lo vamos a poner En plata En plata Señores Miren Ahorita hay viento A este momento Aquí Ahí disculpen Por los cenis Vamos a hacer el video Rápido Miren Y ya está. Y ya está. Vamos a ajustarlo. Voy a volver a bajar. Ahí está para la plata. Con piedrería, plata, cuarzo, y la piedrería. En cuanto llegue yo a este lugar, aquí, supuestamente aquí debe de dar vuelta, miren. ¿Se fijan? Miren. Es plata. Con piedra. Le voy a dar a este. Y como tiene la plata de este lado, también, ahorita se va a volver. ¿Ya se fijaron? Está empezando otra vez a buscar. Sin cuanto llegue ya, miren. ¿Ustedes se lo ven? ¿Se lo ven, amigos? ¿Se lo ven, amigos? ¿Se lo ven? plata y plata y plata. Vamos a cambiarlo a diamante. O piedrería, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron? Aquí está la piedrería, miren. Miren. Vamos a ponerle el cuarzo. Ahí está para cuarzo. No sé si se esté mirando. A ver, lo voy a poner. Miren. ¿Ya se fijaron? Miren. ¿Ya se fijaron? ¿El cuarzo? No, el diablo se quedó. No, el diablo se quedó. Ahí está. Oro, ya no supe ni dónde quedó. De tantas pruebas que ando haciendo, ya no sé ni dónde quedó lo del oro. Pero ahí está, amigos. Con cuidado, 23. Sí. Para la plata, ¿eh? Miren. ¿Se fijan? Miren. Puede agarrar plata y piedrería. La 19. La 19 para plata. Plata que piedrería ahí está. ¿Se fijan? En cuanto yo quiera pasar el pie. Miren. Miren. Ahí está, amigos. Miren. 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 Ahí está, amigos. Miren, vamos a decir, let's go. Vamos a agarrar. La otra. Nosotros manejamos nuestro propio garrafón. Agua purificada, Aura. La mejor calidad por dentro y por fuera. Plata y piedrería era esta. Ahora. Siempre la mejor. Miren. Miren. ¡Agua purificada, Aura! ¡Ya salió el anuncio del agua!